Mi cabel, tejedora de palabras. Mamá adivina, de Yolanda de Sousa y Luisa Uribe. Ediciones Ecarem. Yo creo que mi mamá es adivina. O tiene poderes, superpoderes. Cuando se me pierde algo, ella siempre lo encuentra. No sé cómo lo hace. Un día mis amigos me esperaban para jugar fútbol. Querían que llevara mi pelota, pero hacía tiempo que no la veía. La busqué en el patio, la busqué en el lavadero y no la encontré. ¿Qué buscas, Enrique? preguntó mi mamá. Mi pelota de fútbol. Desapareció como si se la hubiese tragado la tierra. Mi mamá me miró, cerró los ojos y dijo. Mmm, ya sé dónde está. Y fue directo a la cesta de la ropa sucia. Ahí estaba mi pelota. ¿Será que es adivina? Otro día tenía que estudiar y mi cuaderno no aparecía. Lo busqué en mi mochila. Lo busqué debajo de la cama y no lo encontré. ¿Qué buscas ahora, Enrique? preguntó mi mamá. Mi cuaderno desapareció como por arte de magia. Mi mamá cerró los ojos. Dijo, mmm, se acercó a mi habitación y como si tuviese rayos X, miró detrás del baúl. Se agachó y ahí estaba mi cuaderno. ¿Será que sí es adivina? Pero no siempre es bueno tener una mamá divina. Así como encontró el cuaderno, a veces encuentro otras cosas como el remedio para la tos o el suéter de lana con pintas amarillas. Mi abuela Filomena me regaló una canica azul. Ella la tenía desde que era pequeña. De toda mi colección de canicas, la azul es mi favorita. Una mañana, cuando quise jugar, la canica no estaba. ¡Qué tristeza más grande! Era muy importante para mí. Si te ha gustado el vídeo, suscríbete y dale al botón de me gusta.